Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Saludos, New Jersey. Saludos, New York. ¿Cómo está con Ericko? Comienza el toque de queda a nivel triestatal. La verdad hablada por el 10-14 de Óptimo. Canal América, la revolución de la televisión. Atención, Brooklyn, Queen, Manhattan, Brown, New Rochelle, Jersey City, Union City, Yonkers, Long Island, Estaten Island, Passé, Newell, Patterson, Fort Lee, Waterbury, Bedford, Halford y faltan más. No hay para nadie por el 10-14 de Óptimo. El toque de queda de lunes a viernes. La verdad hablada. Saludos, República Dominicana, que nos están viendo por TVO. Veo la nueva imagen de la televisión en la República Dominicana. Canal 58 de Altiz y 68 de Claro. En todo el territorio nacional por el 1-14 de Telecable Wynn. Y en San Francisco de Macorís por el 3-07 de Telenor. No hay para nadie en la República Dominicana con este programa de La Verdad Hablada. Saludos al mundo, sí al mundo, que nos están viendo por las redes, Facebook, YouTube, íntegra. Señores, hablando de Facebook, me llegué en el informe hoy, el canal, que tenemos en el canal un millón de views. Y que la verdad hablada está alante, alante. ¿Eh? ¡Ay, mamacita! ¡Quemando las redes! Última información, un millón de views, Canal América. ¡Ay, Dios mío! Es para adelante que vamos. ¿Eh? Y la gente que nos escuchan por TheFrenteRadio.com, la poderosa de la radio de Nueva York. La voz de Dios y, por ende, la voz del pueblo. Eso es el trabajo con orden, con disciplina, todos los días. Ahí es que nos lleva a cada uno de nosotros. ¿Eh? Hoy me llama muerto de risa el dueño del canal y me dice, tenemos un millón de views. ¿Eh? En Canal América. Excelente. Comienza el toque de queda de lunes a viernes. La verdad hablada. Ahora, primeramente, pedirle a papá Dios que nos dé mucha, mucha, mucha salud, mucha fuerza espiritual, pero sobre todo, sobre todo, mucha humildad. Mucha humildad. Paso inmediatamente. Quiero decir, quiero decir que esto es un trabajo de Jorge Rodríguez, el presidente del canal, no es un trabajo de Pedro Joaquín, no es un trabajo del neto. Es un trabajo de un equipo, un equipo que cada uno va poniendo su granito de arena para llegar donde debemos de llegar, que es al éxito total, principalmente por el respeto que le hemos seguido a ese público que nos sigue. O sea, esto no es fácil venir para hacia aquí todos los días, de lunes a viernes. No es un amón, es duro. Hay que tener un equipo de trabajo, Alesa, el neto, Jesús, allá en La Vega, Cornelio Olivo, en las calles, el hijo mío aquí que nos ayuda con preparar todos los equipos, todas las luces. No es fácil, señor. ¿Cómo se imaginan las manos que intervienen en esto? Pero gracias a Dios, gracias a Dios, por lo menos por ahí estamos recibiendo y cada día todo el mundo nos llama el apoyo del pueblo. Porque un millón es un millón. Un millón es un millón de lo que sea. Y ya estamos en el millón de View en Facebook, Canal América. Pues bien, paso por La Vega. Derechito, derechito. Me voy para La Vega, pero no me voy a parar en Bonao. Allá tenemos al neto, tenemos, tenemos al neto, tenemos a Jesús. Y de ahí entonces cojo un avión y me voy a la capital del mundo, Nueva York. Allá está Don Jorge Rodríguez. También tengo en Nueva York a Cornelio Olivo. Y hoy, y hoy, muerta de risa. Muerta de risa. Alesa Castillo, ¿por qué viernes? Y hoy, un cajito de tequila para botar el estrés de la semana. Nunca cae mal, es Alesa. O una copita de vino. Vamos con Alesa y los titulares. Adelante. Y estos son los titulares del día de hoy en La Verdad Hablada. República Dominicana reduce proyección, de crecimiento para este año. Ministerio Público varía solicitud, de coerción a Lockhart, y Constanzo en Calamar. En Santiago, doble condena de 30 años de prisión, por muerte de haitiano. Tribunal Dominicano pospone, apelación en caso Odebrecht. En Nueva York, Trump dice que el juez, que le han asignado lo odia. Jueza retoma audiencia contra imputados, en Operación Calamar. En Estados Unidos, republicanos califican de antiamericano, enjuiciar a Trump. Soto Jiménez ingresa a la fuerza del pueblo, dice República Dominicana necesita que León en Huelva. Vincho considera que el Partido de la Liberación Dominicana, busca la desestabilización de país. Incautan 119 paquetes de cocaína, en el aeropuerto Las Américas. Dictan prisión preventiva a cuatro acusados, falsificar documentos. Medidas preventivas de la empresa de transmisión eléctrica dominicana, permiten reducir 98% de averías. Gobierno de República Dominicana agradece, que Biden reconociera lucha anticorrupción. Oficinas del gobierno laborarán, solo hasta las 4 pm del miércoles. Vargas opina, gobierno de la República Dominicana, demuestra intolerancia política. La fuerza del pueblo debería tener una discreta, equidistancia del Partido de la Liberación Dominicana. Moreno dice, es un reto para la Junta Central Electoral, realizar comicios transparentes. El Fondo Monetario Internacional, aprueba financiar 14.366 millones de euros, para Ucrania. En Nueva York, Fiscalía acosa a los republicanos, interferir caso Trump. En México, comenzó un juicio, por incendio murieron 38 migrantes. Trump, imputación se volverá, en contra de Joe Biden masivamente. ¿Qué es la testosterona? ¿Qué hacer para aumentar su nivel? Banco Central mantiene en 8.50% anual, su tasa de interés monetaria. Vicepresidenta de la República Dominicana, llega a Japón donde desarrollará agenda oficial. Estados Unidos confirma secuestro en Haití de dos ciudadanos, contacta gobierno. Pues bien, señores, cuántas informaciones, cuántas noticias, tengo mucha primicia hoy. Está caliente la pista en la República Dominicana, mucha primicia. Vamos inmediatamente a los comentarios de los titulares. No se mueva nadie, pómese un cafecito, ponga su teléfono cerca. Estados Unidos, republicanos califican de antiamericanos en juiciar a Trump. Hay problemas entre el Partido Republicano y el demócrata. En peligro, en peligro, Donald Trump. Vamos a Estados Unidos, adelante, adelante. Bueno, señores, vamos a ver cómo van las cosas. La pista caliente, caliente. Está que arde el viejo Trump. Seguimos, seguimos. ¿Qué más tenemos? Hay otro viejo lioso. Vincho Castillo considera que el PLD busca la desestabilización del país. Déjalo ahí. Señores, yo le voy a ser sincero. Déjalo ahí de nuevo. Yo no quiero saber mucho de Vincho. Tengo que ser realista. No le voy a tener dos caras. Este hombre acabó con la vida de mi líder, el doctor José Francisco Peña Gómez. Era un callito ahí encima de Peña Gómez. Lo último que se inventó fue que Peña Gómez era haitiano y se inventó de todo. Hasta lo ligó con el narcotráfico. Yo le digo la verdad. Yo no creo mucho en Vincho. Pero cuando ese viejo se coge con alguien o con un agente, lo pone en su sobra. Se ha cogido con Danilo y con el PLD. Y dice Vincho, dice Vincho que el PLD busca desestabilizar el país. Que va a crear problemas con tulva, asaltos, robos y un sinnúmero de cosas. Eso dice Vincho. Vamos a escuchar a Vincho. Que está boquita de Vincho. Ay mamá. Mamá. Bueno, Vincho le renunció a Danilo. Vincho se fue de ahí. Y todo el mundo sabe cuál es el candidato y cuál es la línea que sigue Vincho. Vincho es de Leonel. Eso es que está claro. Y Leonel dice que él no es bochista. Que él es vinchista. Eso digo en muchas ocasiones. Él es presidente de Leonel Fernández. Ahí están las declaraciones de Vincho. A quién le está tirando ese problema con el PLD. No sé a quién. No es del gobierno porque Vincho su relación fuerte es con el presidente Fernández. Bueno. No andan las cosas en la política de la República Dominicana. No se sabe dónde está el caramelo. Seguimos. Seguimos. Difícil. Gobierno de la República Dominicana agradece que Biden reconociera lucha anticorrupción. Bueno. Ayer la verdad hablada agradeció y habló sobre ese tema. Y hoy. Y hoy. La encargada de ética. Milagro Ortiz Bosch. También se refirió a lo que la verdad hablada dijo ayer. Adelante doña Milagro. Mi cariño y mi respeto para usted. Pues bien. Doña Milagro. Ahí dándole la gracia al presidente de Estados Unidos. Eso lo hicimos nosotros en el día de ayer. Porque verdad. El solo hecho de que. Lo digo. Lo dije ayer y lo repito hoy. De que el presidente. De la primera potencia del mundo. Mencione el nombre de República Dominicana. Es algo grandioso para nosotros. Usted no se imagina. Nosotros que llegamos aquí en los años 80. La gente ni sabía de dónde estaba la República Dominicana. En los 80. No sabía nada. Inclusive hay muchas partes de Europa que. Se habla de República Dominicana. Y ellos entienden que República Dominicana es Punta Cana. Ellos creen que esa es la República Dominicana. Punta Cana. Esa es la verdad. Cuando. Eso. Le da una marca país. Cuando una personalidad como Joe Biden. Pone. En su labio. El nombre de. De la República Dominicana. Gracias presidente. Y más con lo que estuvo. Diciendo que andarle un apoyo. Al combate de la corrupción. Por eso hay que hacer la cosa. Bien hecha. Seguimos. Seguimos. Que más tenemos. Nueva York. Fiscalía acusa a los republicanos. De interferir. Caso Trump. Ahí va a ser un problema político. Este problema ya se. Politizó. El problema de Trump. Se ha politizado. Entre republicano y demócrata. Y cuando la cosa se politiza. Los resultados. Son ínfimos. Porque siempre los políticos se ponen de acuerdo. Vamos a Nueva York. Vamos a Nueva York. Bueno. ¿En qué parará la cosa caballero? ¿En qué parará con Donald Trump? Seguimos. Seguimos. ¿Qué más tenemos? Trump. Imputación se volverá en contra de John Biden. Masivamente. Bueno. Una guerra que hay. Entre Trump. Eso es lo que quiere Trump. Politizar eso. Y Joe Biden. Trump es muy inteligente. Y le saca mucho provecho a esto. Hoy también se habla en toda la prensa de los Estados Unidos. Trump. Trump. Y nosotros hoy hemos hablado ya como cuatro veces de Trump. Y tenemos más de Trump. Adelante. Bueno. Si está en la cosa. Del caso Trump. Me voy inmediatamente para La Vega. Sin pasar polvonao. Está bueno ya de tanto Trump y Estados Unidos. Y el mundo. ¿Eh? Y el mundo. El neto. Pero el neto dice que quiere poner algo de. Un poquito de salud. Para nosotros los hombres. Vamos a ver lo que nos tiene. Brevemente el neto. Que es la testosterona. Y que hacer para aumentar su nivel. Eso es bueno. Adelante el neto. Adelante. ¿Qué? Bueno señores. Excelente el neto. Excelente. Excelente. Wow. Sorprendente. Vamos ahora para La Vega el neto. Y no pasó polvonao. Excelente señores. Esas son. La partecita de salud. Esa es la ventaja de este programa. Que le damos de todo. Política. Deporte. Salud. Análisis político. Político. Geopolítica. Vamos para La Vega ahora. A ver lo que pasa en los campos de Santo Domingo. Adelante el neto. Por supuesto. Un relajo. Esta vez esta justicia. Mira. Mantequilla. Ahí. Jugando vaquebol. Mantequilla. Se llevó 300 millones de pesos. Ahorita hace un año de cárcel. Y sale Mantequilla. Ya no puede meter preso otra vez. A disfrutar de todos sus millones. Así como llega un país. Pero. Como dice Vito. Esos son sardinitas. Porque si está hablando. Si está hablando de 19 mil millones. Hablar de. 300 milloncitos. Que se lleve Mantequilla. ¿Qué es eso? Vamos a comerciales. Dios mío. Cuanto ladrones. Hola, soy Coco Cabrera. 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad. Tener un carro. Es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos. A la hora de ir a una cita médica. Un aeropuerto u otro lugar. Los servicios de First Class. Sus choferes son amables. Y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación. Dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más. Yo recomiendo a todo el mundo. First Class. 212-304-1111. Nosotros somos el gobierno del cambio. Para seguir cambiando el país que somos. Construir más obras con menos recursos. Esto es cambio. Desarrollar las zonas olvidadas del país. Como Perdenales y Manzanillo. Esto es cambio. Extender nuestra universidad pública. Y duplicar nuestras escuelas técnicas. Eso es cambio. Los acueductos que construimos. Y las cañadas que saneamos. Esto es cambio. Más empleos en zonas franches y en turismo. Esto es cambio. Entregar más viviendas. Más tipos de propiedad. Y más ayudas sociales. Esto es cambio. La verga fronteriza que levantamos. Para proteger la República Dominicana. Esto es cambio. Cambiar el despilfarro por eficiencia. Cambiar la opacidad por transparencia y honestidad. Cambiar la impunidad por un régimen de consecuencia. Eso también es cambio. Nuestros embutidos saben a tradición. Saben a compartir. Saben a calidad. Saben a salud. A esfuerzo. A buenos recuerdos. Saben a familia. Sipaumit. Saben a nosotros. A tiempo. Mantenimiento y servicio. Un nuevo concepto de servicio en República Dominicana. Basado en el orden, disciplina y puntualidad. Ofreciéndote una gran cantidad de servicios. Entre ellos. Instalación y reparación de aire acondicionado. Electricidad. Inversores. Plomería. Pintura. Fumigación. Instalación de cámaras. Instalación de alarmas. Instalación de cerraduras inteligentes. Y muchas áreas más disponibles para ayudarte. Llámanos al 809-792-1489. Estamos en la avenida Rómulo Betancur, número 325. Santo Domingo, Distrito Nacional. A tiempo. Mantenimiento y servicio. Pues bien, señores. Vamos a nuestro comentario del día de hoy. Están cantando como gallina. Están hablando como perico. Señores, los informes que tenemos es que el doctor Ángel Lócuar, mi amigo, porque lo dije que era mi amigo, no voy a decir que no. Acaba de hacer una negociación con el Ministerio Público, en la cual llevó al Ministerio Público a cambiar o a solicitar la medida de coerción a Lócuar y también a Contanzo. Otro también que cantó en el caso Calamar. Déjalo ahí, pónselo de nuevo, que la gente lo vea. Ministerio Público, varias solicitudes de coerción a Lócuar y a Contanzo en el Calamar. Entonces, los informes que tenemos es que Lócuar admitió alguna culpabilidad. Digo que fue sorprendido en su buena fe por personas que utilizaron su conocimiento profesionales y que él entiende que fue totalmente usado. Un abogado tan conocedor como Lócuar, pero tengo para decirle que aquí en Estados Unidos. Yo estuve conversando con he conversado con algunos abogados de aquí y personas que han trabajado con la justicia en los Estados Unidos. Y se informa que el 85, 80 por ciento de los casos que se han descubierto últimamente a nivel judicial en los Estados Unidos es con negociación. Con los imputados, o sea, negociando los ficales y consiguiendo informaciones y que utilizando a esa misma persona que hace la negociación con los ficales, usándolo como testigo para detapar el caso. Y eso ha ayudado en la República Dominicana, esas negociaciones que hace la ficalía, porque señores, miren, si no es así, estos casos que han pasado ahora. Era no era tan fácil, o sea, porque se sabían, pero no era tan fácil haber descubierto todas las cosas que se han descubierto en esto. O sea, si Jenny y Miriam no negocian con alguna de las personas que están ahí, que quizás usted ni yo estamos de acuerdo con eso, entonces no se llega a la profundidad de la investigación del caso. Ahora bien, nosotros lo que no compartimos y lo hemos dicho también aquí con Estados Unidos es que en el caso, por ejemplo, de un narcotraficante. Tenemos el ejemplo del caso Quirino, una gente después que mata a tantas personas dándole droga, tanta juventud, ¿verdad? Y se hace rico. Porque haga una negociación con la ficalía, carajo, le van a dejar todo ese dinero, todo ese dinero que vino mal habido. Entonces, eso mismo pasa con esta gente que está negociando con la ficalía en República Dominicana de dinero que se robaron del pueblo, de los niños. Porque ahora anda mi milo por ahí, muerto de risa, devolvió una parte del dinero, muerto de risa. Ahora lo cual admite, hace la negociación y lo cual ahora va para su casa, prisión domiciliaria, va a poner una garantía económica. Y entonces ya si lo cual dice, bueno, yo me dieron 400 millones, yo voy a devolver 200, pero se queda con 200 para disfrutarlo. Por yo decir algo, es un ejemplo que estoy poniendo. Entonces, ahí es que yo no estoy de acuerdo con esa negociación, porque está bien, está bien. Te voy a quitar la medida carcelaria, pero dame todo lo que tú conseguiste ilícito. Dame toda la propiedad que tú tienes, dame todo el dinero y yo te voy a dar a ti lo más importante que tiene un ser humano, su libertad. Pero la vaina es que en esta negociación le devuelven dinero y le devuelven la libertad. Ahí es que yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que sí se haga una negociación para llegar a una investigación, pero la hago en base de darte tu libertad. Ahora, todo lo que usted consiguió, ilícitamente, devuélvaselo. Pues esos son los impuestos del pueblo, devuelva todo lo que usted se robó, lo que usted se llevó. Ya está que usted lo engañaron, pero devuélvalo todo y comience una vida nueva. Ok, le voy a dar su libertad porque usted cooperó con nosotros. Pero, lamentablemente, esa es la ley, esa ley es la que está aquí, la llevaron para la República Dominicana y es la misma, le devuelven dinero, le devuelven la libertad y eso es así. Pero creo que usted tiene que decirle esto, que cantó, ponme ahí, ponme ahí Angel Loco, cantó Angel Loco, para que la gente sepa quién es Angel Loco. Está cantando, negoció. Ponme ahí un videíto de Angel Loco, está con el traje ahí. Ah, mira, ahí va, sí. Ahí va él con, ahí va él con Gonzalo. Y a Gonzalo fue el que le tiró Maduro. A Gonzalo fue el que le tiró Maduro, él. Ahí va, ahí con Gonzalo, y a Gonzalo fue el que le tiró Loco al cuello. Vamos a ver que, que es algo tan contundente. Digo, Ángel Locoal, de Gonzalo, que entonces, si a Locoal le están dando cárcel domiciliaria, que le van a dar el, el Ministerio Público, y le van a dar una garantía económica, eh, un hombre que está cantando. Entonces, yo entiendo que, que se le puede poner la cosa un poquito difícil, difícil, a, a Gonzalo Castillo, a Gonzalo Castillo. Que yo he dicho en este programa, que yo no, no creo que eso de que le dieron dinero para que lo diga Loco, al que lo diga el otro, para asuntos electorales. Yo he visto que, como le repite, le repetí los otros días, y hay gente que le han dado dinero. Ahora, yo pensaba que iban a meter lo del asfalto, y meté otra vaina más ahí para Gonzalo, pero eso, dije que le dieron dinero para campaña, eso es la palabra de Locoal, contra la de Gonzalo, la palabra de de Mimilo. Otro delincuente que ahora anda por ahí también muerto de risa, bacano. Ya no, anda andando por Mónaco y todo, porque él negoció. Está disfrutando de lo que se robó, ahí es que no estoy de acuerdo con ellos. O lo que, bueno, puedo decir lo que se robó, porque si tú devuelves, si tú devuelves algo, es porque tú lo sustraíste, y él devolvió, que yo cuántos millones. O sea, él no me puede demandar por eso, porque él, él devolvió. Ahora, lo que yo no puedo acusar es a Locoal, ni acusar a Gonzalo, ni a ninguno de los que están ahí, hasta que no se han condenado. Pero lo que negocia, y si Locoal viene ahora y negocia y devuelve dinero, no, Locoal no puede sentirse mal porque le digan que él, lo que usted devuelve, porque usted se lo llevó ilícitamente. Usted se lo llevó ilícitamente. Por algo usted lo está devolviendo. O sea, podemos decir que Mimilo, ¿verdad? Devolvió lo que se llevó. Bueno, entonces, vamos a ver qué opinan ustedes. Vamos a irnos a comerciales. Vamos a poner otro poquito ahí de Loco, para que la gente conozca a Loco. Señores, ¿quién iba a decir que Loco iba a estar cantando? Como está cantando. Ponle audio. Durante ocho años, y apoyé al presidente Abinader, de manera que si alguien de mi dinero limpio fue al presidente Abinader, en consecuencia, yo no he lavado ningún dinero. Bueno, yo oigo los rumores en los pasillos judiciales y algunos de esos rumores indican eso. Pero esos son rumores, yo no puedo responder aquí rumores. Además, yo no sé cuánto le dieron, si le dieron al señor Gonzalo. Yo no lo conozco y no le dije. Yo solamente cooperé con el PRM y con el presidente Luis Abinader. Yo no sé si le dieron dinero a Gonzalo o no le dieron. Bueno, él dice ahí que no sabe. Vamos a ver qué dice la abogada de Gonzalo. Esto está como bueno. Esto está bueno. Vamos a poner un poquito la abogada de Gonzalo. A ver si la abogada de Gonzalo coincide conmigo. Porque esto está bueno. Ahora dice Loco, al que él no le dio cuarto a Gonzalo, que él lo que le dio fue cuarto a Abinader. Y ahora después dicen los tribunales que sí, ahora para negociar, que él perdona, que él le dio a Gonzalo. No sé en qué creer. Yo no creo en declaraciones de imputados, ni de gente que están negociando. Siempre lo he dicho. Vamos a ver qué dice la abogada de Gonzalo. Damele audio. Vamos a ver la abogada. Que es muy buena. Es la hija de Piquilora. Es la tremenda abogada. Yo creo que es una de las mejores que tiene República Dominicana. Adelante. Como que dice la solicitud de medida, todavía no se han referido a la necesidad de peligro de fuga. O sea, la necesidad de media de coerción por presencia de un peligro de fuga, que es, creo yo, la debilidad mayor que tiene el Ministerio Público. Porque después de dos años y 28 meses de investigación, no se puede hablar ahora de que hay un peligro de fuga. Porque si querían sustraerse al proceso, tenían dos años y medio para ello. Entonces, yo creo que el punto neurálgico de esta solicitud de medida de coerción es saber si hay necesidad de mantener en prisión preventiva a los imputados mientras se conoce el proceso. Recuerden que esta audiencia no tiene nada que ver con culpabilidad ni inocencia. Exclusivamente saber si para conocer, continuar con la investigación y presentar acusación es indispensable que estas personas estén privadas de libertad previamente y que no se considere una pena anticipada. Excelente explicación. Eso es verdad. Eso es una realidad. O sea, el hecho que el local se vaya a su casa, ¿verdad? Y se tiene que presentar periódicamente. No quiere decir que el local salió limpio. Lo único que no va a estar es Najayo. Que no va para Najayo hacer la medida de coerción como van las sardinitas, como van los chupiteros, como van los infelices, que hay ahí muchísimo, el 53% o el 60% de los presos de la República Dominicana no le han dado tiempo ni le han tomado el tiempo que tienen preso por medida de coerción. Esa es la verdad. Esa es toda la llamada sardinita. Ahora, a estos ladrones de cuello y... Perdón. A esta persona de cuellos y corbata, sí hay que darle domiciliaria, el tiempo, mandarlo para su casa, que yo cuento. Pero las sardinitas se pudren ahí en la cárcel. ¿Qué es lo que le molesta al amigo Víctor de Yonkers? Vamos a comerciales y quiero llamadas. ¿Qué opinan ustedes? De este artista, de este cantantazo que hay ahora. Otro cantantazo como mi Milo. El doctor Ángel Locuart. Seguimos. Nosotros somos el gobierno del cambio para seguir cambiando el país que somos. Construir más obras con menos recursos. Esto es cambio. Desarrollar las zonas olvidadas del país como Perdenales y Manzanillo. Esto es cambio. Extender nuestra universidad pública y duplicar nuestras escuelas técnicas. Eso es cambio. Los acueductos que construimos y las cañadas que saneamos. Esto es cambio. Más empleos en zonas franches y en turismo. Esto es cambio. Entregar más viviendas, más títulos de propiedad y más ayudas sociales. Esto es cambio. La verga fronteriza que levantamos para proteger la República Dominicana. Esto es cambio. Cambiar el despilfarro por eficiencia. Cambiar la opacidad por transparencia y honestidad. Cambiar la impunidad por un régimen de consecuencia. Eso también es cambio. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York y en esta ciudad. Tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class 212-304-111. Para realizar cualquier trámite en el Consulado General de la República Dominicana en Nueva York, ahora tienes que hacer una cita. Así que estos son los pasos a seguir. Primero, ingresa a nuestra página web consuladord-ny.net luego pulsa Enter. Segundo, haz clic en Hacer cita en línea. Tercero, selecciona la sede principal y luego haz clic en Next. Cuarto, escoger el servicio que deseas y hacer clic en Next. Quinto, escoger la fecha y la hora y pulsar de nuevo Next. Sexto, completa el formulario con tu nombre, tu número de teléfono y tu email. Séptimo, confirmar que todas las informaciones estén correctas y luego aceptar los términos y condiciones. Recuerda que si vas a renovar tu pasaporte, necesitas cédula de identidad vigente, acta de nacimiento emitida del 2012 en adelante y la libreta del pasaporte anterior. Ya tu cita está programada para tu visita a nuestra sede. Consulado General de la República Dominicana ¿Y tú? ¿Por qué tienes CENASA en el exterior? Bueno, yo nací acá pero hay gran más familia en Dominicana. Y eso es lo que necesito, Plan Larimar, cuando yo vaya para allá vacacionar con todo el mundo. Con CENASA en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arscenasa.gov.do Dame llamada, ponme el número telefónico a ver qué opina Brooklyn, Queen, Junker, Manhattan, Estaten Island, Long Island sobre esto de Angel Locuas. Ahí está el número telefónico. Así es que ¡Buena, buena! ¡Buena! ¡Buena, Isia! ¡Y tanta noche! ¡Por fin, caramba! ¡Que me dieron la oportunidad para entrar y participar! ¡Dele, dele! ¡Sonrisa, dele! ¿Qué opinan ustedes? Bueno, sinceramente, a esos gatos Garcini por las putas, de ladrones, de faltadores del Estado Dominicano, deben de quitarle todo el dinero y pasarlo al Estado Dominicano para abrir fuentes de trabajo a los que no tienen y aumentarle los suelos a los que ganan una miseria. y también ¿verdad? Bajar la canata familiar porque la gente está muriendo del hambre y de la miseria y resolver los problemas ¡Excelente! ¡Buena, buena! ¡Si debo a sonrisa! ¡Buena noche! Señor presidente profeta Yo le voy a decir algo ¡Gracias por el presidente! Esta gente está encantando como los gallos y están poniendo como gallinas Yo le voy a decir algo Eh... Loco Eh... Tiene muchos problemas pero quiere meter a Binader en lío y eso no se le va a dar porque hasta el presidente de Estados Unidos está con 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 Luis Binader Yo le voy a decir algo ¡Gracias profeta! ¡Gracias profeta! ¡Seguimos! Señores, rápido digan rápido lo que van a decir ¡Buena! Que tengo la línea llena ¡Buena! 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 ¡Adelante! 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 ¡Dele! ¡Sí! Oiga, yo le estoy llamando para decirle Yo le estoy llamando para decirle que a Danilo Medina hay que hacerle el Ministerio Público tiene que hacerle el examen a él Gracias por su llamada pidiendo que vaya a Danilo ¡Buena! La garganta está mal para que nunca Se cayó se están peleando ¡Ay! ¡Mi madre! Oye cómo está la gente de Brooklyn Queen Long Island Estaten Island ¡Buena! Saludos ¿Cómo están por ahí? Saludos a ese profeta grande de la comunicación Pedro Joaquín Te habla William Aquino Adelante mi amigo De muchos años Sí ¿Cómo estás? Adelante Viendo aquí que están cantando esta gente tu opinión que tú eres un politólogo ¡Uy! ¡Andale! Bueno usted sabe que ese angelito de apellido Lofuar creo que familia del trovador ese es un saltarín porque usted sabe que hubo cuando la Alianza Rosada cuando Hipólito Mejía fue secretario de Estado de Industria y Comercio fue embajador en Colombia ese es un trepador ese es un vivo él sabía que Binadel en ese momento iba a ganar y entonces dio cuarto pero entonces ahora quiere enlodar a Binadel a Binadel no coge dinero de manera directa y él se lo dio a sus coordinadores son sus problemas pero que no trate de enlodar es un atrevido queriendo enlodar a un hombre serio como Luis a Binadel así que a mi mujer está cantando ahora como López Balaguer gracias William aquí el cantarazo Ángel lo cual podemos creer una persona así ya William lo digo con Balaguer con Hipólito con Lionel con Danilo con Luis digo la palabra clave William un gatito saltarín un maquito saltarín vamos a Comerciales vamos a Comerciales el pasado el pasado de Junio elevamos la cobertura de los procedimientos cubiertos en el plan básico de salud de un millón a dos millones de pesos para los siete millones trescientos mil afiliados con que cueste ese seguro sin importar el régimen ya sean subsidiados contributivos o pensionados para el periodo escuchen bien para el periodo junio-diciembre esta sola medida representó cerca de setecientos millones de pesos en ahorro para los afiliados del Senasa impactando directamente la disminución de sus gastos y permitiendo la continuidad de sus tratamientos lo cual no solo ha supuesto un impacto en los bolsillos de los dominicanos Nuestros embutidos saben a tradición saben a compartir saben a calidad saben a salud a esfuerzo a buenos recuerdos saben a familia Sipaumit sabe a nosotros Pues bien señores no hay tiempo para más está bien que canten como López Balaguer como el cantantazo pero que devuelvan que devuelvan lo robado es lo más importante señores nos vemos el lunes bendiciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!